Un tema que nos tiene hastiados, cansados. Haití condena deportación masiva desde República Dominicana. Es una ofensa a la dignidad humana. Así lo externó la ministra de Relaciones Exteriores de Haití, Dominique Dupuy, y rechazó categóricamente las deportaciones de nacionales haitianos desde República Dominicana. Catalogando esto como una ofensa a la dignidad humana, descarada y abusadora. República Dominicana como Estado soberano tiene el derecho de recibir, de rechazar o de deportar a cualquier ciudadano extranjero. Es un derecho universal que tienen todos los estados. Así como lo tiene Haití. Y estamos cansados de decir por el espacio que nosotros como Estado, nosotros como país, no podemos asumir la problemática de un Estado fallido como es el Estado haitiano. Hemos dicho hasta la saciedad que es la comunidad internacional la que tiene que asumir con responsabilidad, con fuerza el problema haitiano, porque es un Estado que ha colapsado, un Estado en donde no existen las instrucciones, un Estado en donde no existe el régimen de derecho, en donde no existe seguridad jurídica, en donde los servicios básicos del Estado para con los ciudadanos han colapsado, han terminado, en donde la justicia no funciona. El Estado en sentido general, el Estado haitiano está pulverizado. Y naturalmente esto hace que la migración sea masiva. Y nosotros compartimos la isla con Haití y naturalmente somos el país más cercano. Y esto hace que la migración se magnifique y quieran venir acá. Esto es independiente del desorden que hay en la frontera. Pero nosotros no podemos resolver ni asumir el problema haitiano. Nosotros tenemos que asumir nuestros propios problemas. Y nosotros como Estado hemos sido sumamente solidarios. Ningún otro país ha sido tan solidario con un país que hace frontera como República Dominicana. Se gastan millones en salud pública para los haitianos, en educación. Trabajos. No podemos más. República Dominicana ya no puede más con la situación haitiana. Y nosotros somos los que condenamos estas declaraciones de la señora Dupuy. Sí. Somos nosotros los que con energía no estamos de acuerdo. Absurdos. e irracionales que hace la señora que está en pantalla. No podemos asumir el problema de los demás. Tenemos que asumir los nuestros, que son muchos. Aquí hay demasiados problemas. No podemos. Que se entienda que no podemos. Bueno. No se entienda que no podemos. No.